Cuando el amor los llame, síganlo Aunque sus caminos sean duros, dolorosos Y cuando los envuelva con sus alas, entréguense a él Aunque la espada escondida entre sus plumas, los llera Cuando el amor les hable, escúchenlo Crean en él, aunque su voz altere vuestros sueños Como el viento del norte altera los jardines Porque el amor regala como crucifica Porque los empobrece como los enriquece Porque los eleva a las ramas más florecidas Como los baja a las raíces más profundas y tristes Porque los puebla como a las selvas O los desnuda como a los desiertos Porque los hace blantos como espigas O los endurece como piedras El amor que los prepara para el fuego sagrado Que los convertirá en el sagrado pan de Dios El amor hace esto con nosotros Para que conozcamos los secretos de nuestro corazón Para que sepamos que somos parte del corazón de la vida Pero si por miedo solo buscan la paz Los placeres del amor Entonces será mejor que se vistan y se alejen de sus sombrales Hacia un mundo sin estaciones Donde reirán solo un poco No con toda la alegría Y llorarán algunas lágrimas No todas Porque solo en el amor hay totalidad El amor que se da a sí mismo El amor que toma de sí mismo El amor que no posee ni puede ser poseído Porque el amor se basta a sí mismo Por eso cuando amen no digan Dios está en mi corazón Si no estoy en el corazón de Dios Y no crean que pueden dirigir el curso del amor Porque el amor los dirigirá a ustedes Y los encuentra dignos El maravilloso amor que quiere realizarse Que debe realizarse Porque es la razón del universo Por eso nos puebla y nos rodea El amor que te hace fluir Como el arroyo que purpura su melodía En el silencio de la noche El amor que te hace sentir el dolor de la pasión El amor que te hace sangrar tan plena como alegremente El amor que le pone alas a tu corazón cada mañana Que te hace agradecer un día más de amor El amor que te devuelve al hogar cuando cae la tarde El amor que te hace dormir con una canción de alabanza en los labios El amor que te hace dormir con una canción de alabanza en los labios El amor que te hace sentir el amor que te hace sentir el amor El amor que te hace sentir el amor que te hace sentir el amor El amor que te hace sentir el amor que te hace sentir el amor El amor que te hace sentir el amor que te hace sentir el amor El amor que te hace sentir el amor que te hace sentir el amor